Bueno niños, les prometí un pequeño premio en lugar de cena y aquí está, el hombre que tomó un muladar y lo convirtió en un paraíso para el recreo veraniego, el Scrosty el payaso. ¿Ves? Te dije que vendría, como yo lo había dicho. Nos va a traer comida y agua y va a acabar con los malos. Debo decirles niños que Scrosty tiene un pequeño problema de espalda, así que no va a cantar ni a decir nada. Pero qué mal se ve. Casi no puede mantenerse en pie. Sí, es gracioso, pero no como para reírse. ¡Ese no es Scrosty el payaso! ¿Y crees que le puse un traje de Scrosty a algún ebrio? Sí, Bart. Yo soy Scrosty el payaso. Bueno, esto se acabó. Scrosty ya me las ha hecho antes. Tuve una taquicardia con las vitaminas Scrosty. Mi calculadora Scrosty no tiene ni el 7 ni el 8. Y la biografía de Scrosty estaba llena de pretensiones y omisiones. Pero esta vez ya fue demasiado lejos. ¡Queremos a Scrosty! 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 ¡Vamos, amigos! Muy bien, gorditos. Ártense del alimento de la libertad. ¡Delicioso! ¡Maravilloso! ¡Kawaski! ¡Mis pastelitos! ¡Gargari! ¡Una muda de truzas! ¡Grandale! ¡Insulina! Campamento Scrosty. Campamento Bart. Dejaste que le íbamos a poner campo libertad, Bart. Es más pegajoso. Os nombro, Sir. Llamada para el señor payaso. ¡Más vale que sea importante! ¡Ay, maldita sea! Dejen que su cabeza vaya de aquí para allá. Su cuello es como un espárrago pasado. Interrumpimos fiesta yogui de Safut Macarabad para este boletín especial. Crisis de en Campo, Scrosty. Señoras y señores, he estado en Irán, Afganistán e Irak. Y puedo decir sin exagerar que estoy 100 millones de veces, pero que todo eso junto. ¡Arre, Scrosty, arre! ¡Arre, Scrosty, arre! Un grupo de espartacos escolapios han tomado el campo por la fuerza. Hay tres asistentes desaparecidos y asustados. ¿Qué? ¿Me dicen que hay una entrevista exclusiva con el líder del movimiento? Que no sea él, que no sea él. ¡Mou! ¡Mou! ¿Es cierto que quiso suicidarse cuando lo supo? Lady Di, ¿y ustedes son solo amigos? ¡Ustedes me dan asco! ¡Muitres! ¡No fueron a mi festival de caridad! ¡Fuera de mi camino, parásitos! ¡Fuera de mi camino! ¡Uy! ¡No soy un farsante! ¡Soy el verdadero Crusty! ¡Ah, sí! ¿Quién hizo el papel de su hija en la película El Payaso Presidente? No sé cómo se llama, pero asaltó una licorería este año. Me huele a trampa. Vean si no tiene micrófono. ¡Ay, no! ¡No, en la cara no! ¡Ah! ¡Es el verdadero Crusty! Su cicatriz del marcapaso, el fierro de su ganadería y su doble pezón. Bueno, al menos saben algo de mí. ¿Cómo pudiste, Crusty? Yo no pondría mi nombre en un producto tan malo. ¡Ah! Me llevaron un camión cargado de billetes. ¡Yo no soy de piedra! Crusty, esto fue una pesadilla. Comíamos en grudo, nos obligaban a hacer billeteras para exportar, y a un niño se lo comió un enorme oso grizzly. ¡Oh, Dios mío! Bueno, solo se comió el sombrero. ¿Y era bonito? Mucho. ¡Oh, Dios mío! Voy a compensarlos a todos. Les daré la máxima diversión de su vida. Prepárense para dos semanas en el lugar más feliz de la tierra. ¡Tijuana! South of the border, down Mexico way. That's where I fell in love when stars above came out to play. And now, as I wander, my thoughts ever stray. ¡O